ee como están mis youtube ah que oscurlok y si 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 estamos en minecraft bueno chicos hoy estamos en territo de no abrir ningún cofre que me lo puso ahí no podemos usar ningunas cosas a ver me lo puso en la descripción y sinceramente no recuerdo bien el nombre pero me dijeron el de no usar los cofres y bueno básicamente lo que vamos a hacer así que vamos a tratar de hacernos algo básico de hierro vamos a aplicar esto y lo vamos a hacer un poco vamos a hacer así espero que no venga nadie vamos a usar un pico de piedra bien con este pico vamos a tratar de agarrar este hierro y con esto nos vamos a usar una espada y yo creo bueno a ver vamos a ver si podemos encontrar diamante a ver qué tanta profundidad tiene esto bueno no es mucha y vamos a tratar de hacer un pico de diamante a ver vamos a tratar de encontrar un poco más de hierro que la gente no venga porque eso es un problema muy grande perfecto vamos a hacer así vamos a agarrar este carbo para poder calentar este hierro y yo creo que no hay nada más bueno si miren esto de acá perfecto ah y ahí está el otro diamante que les vamos a hacer la espada bien 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 chicas chicos y vamos a usarlo si no a ver vamos a hacer así y vamos a usarnos el pico y vamos a calentar esto también y perfecto bueno vamos a agarrar no 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 casi vamos a a ver vamos a agarrar este diamante y vamos a agarrar chicos este diamante también estoy medio curado porque ya no puedo jugar sino nervioso y bien vamos a hacer esto así es la primera partida porque si pierdo aviso a ver vamos a hacer así perfecto ya tengo espada y con este hierro no creo que sea un poco más de hierro no o algo no no creo a ver si además con ese hierro no hago nada perfecto más diamante no sé qué puedo hacer con una más pero bueno a ver vamos a ver vamos a tratar de secarlo todo ahí está perfecto y bueno vamos a romper esta pared también chicos 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 a ver vamos a agarrar esto y nos vamos a hacer un poco de hierro vamos a sobrar dos no mejor esperar y no un pantalón perfecto vamos a encontrar mientras encuentro más hierro encontrar si encuentro más hierro vamos a ver si encuentro más hierro no hay nada ahí hay uno ahí hay uno y con ese es con el que nos vamos a poder hacer la pichera perfecto a ver vamos a hacer así perfecto eh sinceramente bien 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 chicos bien 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 bueno uno más nos hicimos la pichera y nos vamos chicos ya tenemos espada y bueno ya tenemos muchas más ya se hizo perfecto vamos a usarnos el peto ahí está y a ver chicos vamos a subir vamos a esperarnos vamos a esperar a que enfrentarnos a lo que sea a ver bien chicos bien bien chicos lo matamos a los dos perfecto vamos a ver lo que nos dieron a ver vamos a poner este peto de diamante esto esto y unas gotas perfecto chicos estamos full vamos a tratar de agarrar este hierro que vi por acá espero no haber tirado el pico perfecto que más que más que más nada no no es importante bueno tengo las bolas de nieve que siempre salen de algo esto con el que vamos a agarrar la lava si no es que la taparon si la taparon bueno no pasa nada chicos vamos a tratar de agarrar un poco del diamante que está acá y con ese diamante a hacernos algo de diamante que lo que nos podemos hacer unas botas un casco porque no voy a quedarnos a encontrar tanto como para hacernos algo más importante no bien ya tengo hecho perfecto vamos a abrir este diamante decimos que llego 6 perfecto 4 bien 1 más y 9 del caso 1 más 1 más 1 más 1 más 1 1 más 1 1 más 1 más 1 1 más 1 bueno chicos no bueno ahí hay otro A ver, vamos a romper esto Sin que rompe nuestro juego Y vamos a hacer así Y perfecto chicos, ya tenemos el casco Ahí está, vamos a hacer así Y nos vamos a poner este casco de diamante Esto lo vamos a poner acá Vamos a tirar esto mejor Y ahí, bueno, eso va A ver chicos, vamos a ver que nos encontramos ¿Quiénes quedan? Deben estar full diamond los que quedan A ver A ver chicos, que lo ganamos a la primera Reto Bien, bien, estamos jugando bastante bien Estamos jugando bastante bien esta partida Perfecto, allá hay un team Ah no, sí, sí, sí Son un team contra uno Bien, vamos a dejar que se maten entre ellos Se me adelanto Se murieron dos, perfecto, perfecto, perfecto Espero que no me haya visto Bueno, a ver, vamos a comer esto No tengo manzana de oro Ahora que están discutiendo si es hacker o no Vamos a ir para atrás, vamos a ir para atrás Perfecto chicos, ganamos la partida Bien, hicimos el reto de no abrir ningún tofre Y bueno chicos, bien Lo agarramos distraído, menos mal porque se no lo mataba Tenía full diamond y una espada de hierro Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video Completamos el reto en la primera partida Bastante bien Y bueno, les mando un saludo a todos Ya saben que pueden dejar su like si les gustó el video Y bueno, les mando un saludo a todos Y nos vemos en el próximo episodio Chao